La plata cerrando esta jornada, ahora si la orden del arbitro Y ya estamos viendo, ya estamos disfrutando aquí en el palacio Tomás Adolfo Duco En la presentación de Huracán frente Atlético Tucumán Huracán que se viene por aquí Barrado y va Barrado y va Atlético Atención con Barrado y es buena esta Barrado al arco Aquí se viene Huracán ahora metiendo para Martínez El centro viene bajo para Vega El rebote casi en contra termina metiendo balones Huracán que arranca habilitado Montiglio y espera en el área Rodríguez El centro que viene de Montiglio va para la pulga y está el primero La pelota que rebota y sale Islas Y se queda con esa chance de Atlético Para levantar Martínez, la chance para el globo El centro que viene ya buscando barriento la pelota Que quedó en el área, lo tienen que sacar del fondo Y existe por allí Mancineri, que lucha, mete Mancineri Está en juego, le quedó para Domínguez, Domínguez a largo plazo ¡Gol! ¡Gol! De Huracán lo hizo Eduardo Domínguez Después de la apatriada del agua peado de Mancineri Le quedó a Domínguez La cómodo arriba, nada que acerca Kase Empieza a ganar el globo En 19 minutos Huracán manda Huracán le gana Atlético a Tucumán por 1 a 0 Hizo el capitán Hizo Eduardo Domínguez Tiene que sacar por allí Barrado Y ahora se viene la contra Y ahora le tiene que salir a Atlético a Tucumán Y atención que está mal parado Huracán La maneja Bustamante Si la hace bien Bustamante puede estar Va Bustamante, la río sobre el costado Llegando por aquí Barrado, metiendo Barrado El rebote con la Bini Existe Bustamante Montiglio Buscando otra vez Atlético El centro de Montiglio La pelota basada Atención con Barón El cabezazo No la pueden sacar Y llega Bustamante Marca por allí Sotelo, disparo A ver qué hace Va a ir la pulga Aquí le pega Rodríguez Le dio al arco Insiste Huracán Buscando la pelota por abajo Llega para Vega Y esto va Y va Vega Vega Aquí se viene otra vez buscando el decano Aquí se viene el disparo Al arco de Bustamante Mucho viento Bajado de la temperatura Me parece Bastante La orden ya del árbitro Dos segundos, 45 minutos en marcha Aquí en el palacio Aquí la tiene Rodríguez Va a la pulga Le pega al arco Rodríguez Aquí insistiendo Bustamante Se viene Bustamante Va Bustamante Escapó de la marca Bustamante Para el empate El centro de Bustamante Pasado y está Salvaron en la línea Por aquí Sotelo Se viene Sotelo La regaló Sotelo Y queda Barrado ahora Y la contra se va para Atlético Y atención Que espera el ganaraz Y se viene Bustamante Y va barrado Le pega barrado al arco Se salva otra vez Huracán Aquí el decano Aquí se viene buscando a Atlético Mete Bustamante Contra el área Barca en el arco La pelota larga Atención Que insistió Otra vez por aquí Montiglio Cae en el área El árbitro dice Señoras y señores Penal para Atlético Penal para Atlético Tocumán La falta de Sotelo En 39 minutos Penal para Atlético Tocumán Sotelo lo volteó a Montiglio El árbitro no dudó La chance En la pelota parada La va a tener Todos reclaman Se va a adelantar Rodríguez Aquí va la pulga Rodríguez que fue Le pega El promesario que sale Insiste Rodríguez Busca por allí Balini La que quiere La saca Gol 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 De Atlético Tocumán Llegó para empujarla Balini No terminaron nunca De sacarla La desgracia parece estar En el área de Huracán Después del penal fallado En el rebote Balini llegó para empatarlo Empata el de Can El castigo para Huracán Que no supo definirlo La historia está golada Huracán Atletico Tocumán ahora Están 1-1 Balini En el rebote Marcó la igualdad Varios detalles Para analizar en la acción Primero ¿Dónde pica después De que caiga en el travesaño El remate de la pulga Rodríguez? A ver No, pica totalmente afuera Ahora Veamos Nuevamente en la reiteración ¿Cuántos y cuáles son los jugadores Que ingresan al área Antes del remate De la pulga Rodríguez? Miren Montilio seguro Además de los jugadores de Huracán Por supuesto Bueno La cuestión es que Nadie la sacaba de allí Y después del cabezazo de Buse Aparece Balini para empujarla Y ahora va entonado Atletico Tocumán Aquí se venía barrado Abrazaje desde el arco Para el globo Están empatando Uno por uno Imagino la desazón En el banco del globo No lo fue No lo fue No lo fue